¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos nuevamente aquí al canal y vamos a empezar con esta situación, vamos a ver qué tal nos queda de aquí a lo que se termina, que son dos horas, a ver qué tanto podemos avanzarle, sobre todo más que nada el pase de batalla, lo demás vale madre, ya si ganamos o perdemos, que puede que sí ganemos, puede, más no que va a ser así, aparte de eso necesito grabar un vídeo en cuanto a ciertas cosas del Splatfest, ¿vale? y algunas capturas que tengo que tomar. No mamen, es en serio, o sea, a ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿cómo es posible? ¿Qué es esto? No manchen, gente, ayúdenme por favor, los güeyes que están conmigo, ayúdenme a ganar esto, porque no mamen, es un por cien, güeyes, tiren paro, no sean culeros. Yo me encargo de pintar todo atrás, pero ustedes encárguense de matar, no mamen, yo también voy a matar, ¿verdad? Pero bueno. Yo me encargo de pintar todo atrás, pero bueno. Vamos, rápido. Vámonos. Vámonos. Vamos, 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 quiero ganarme, es un por cien. Mátenlo. vale ahora ya justo por eso lanzé atrás vamos rápido creo que ganamos creo que ganamos dime que ganamos si ganamos dime que ganamos es un por cien no mames ganamos un por cien por fin carajo ganamos el por cien a huevo salieron fotos ganamos un por cien por fin o sea se quiere reivindicar el juego y decirme carnal juega no mames un por cien papus miren nada más que hermosura a la madre no mames no pues si vaya que subió bien cabrón eso que cara déjenme voy a echarme unas fotos miren te va a salir mensaje arriba victoria por cien bravo bravo puede subirte a la plataforma festiva en la plaza ya está atención equipo sábado ganó una bonificación atención a todos los miembros del equipo ganador místico gizzo mars y octofill a huevo por cien así se hace equipo desde aquí no creo si no vi ninguna opción porque nada más están las poses no pues si ya me voy a quedar aquí hasta que termine el puto festival jajaja jajaja